Spump emplazará a huelga a la Universidad Michoacana por el no pago de los aguinaldos en fecha a estallar este mismo mes de enero, por lo cual este miércoles interpondrán el documento oficial de notificación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por la falta del pago de su aguinaldo y la canasta navideña. De ellos se encargará el equipo jurídico sindical. Evidentemente molesto, el líder del sindicato de profesores, Gaudencio Naya Sánchez, dijo en rueda de prensa ofrecida en el laboratorio de física del Colegio de San Nicolás a temprana hora del lunes, que así se tomó el acuerdo del Consejo General Espumista que sesionó el pasado 6 de enero, en que también se acordó de nominar a su paro movimiento de protesta en espera del pago. Este emplazamiento es, aparte del ya interpuesto a estallar, el 19 de febrero próximo, que corresponde a revisión contractual anual y petición de aumento salarial. Acompañado de los miembros de la dirigencia del SPUM, Anaya Sánchez refirió estar cumpliendo la instrucción de la autoridad y señaló que desde el Colegio de San Nicolás se está lanzando desde este día una cruzada por la defensa de la Universidad Michoacana. Informó que los profesores universitarios estuvieron acudiendo a las aulas en este reinicio de labores en la máxima casa de estudios, pero desoyendo la advertencia del rector de elaborar, pues mantienen la cruzada hasta que se les paguen sus pendientes. Teresa de la Torre, respuesta.